Ah, soy una estúpida. Subí de la nada, parecía ojo. ¡Agárrate del patito, imbécil! No pasa nada, no pasa nada. Estoy de nuevo aquí. Es para apreciar los gráficos del juego, muchachos. ¡Nah! ¡Uy! ¡Sarin! ¡Hermano, re lejos! ¡No, no hice nada! ¡No hice nada! Ya sabes, me pones nervioso por tus intenciones, hermano. Se notaban con este palo en la mano. ¡No hice nada, tenis! ¡No hice nada, tenis! Se notaban tus intenciones, maldito. ¡Mi chico ha girado! Acuérdate, Zarin, acuérdate. ¡No jodas! ¡Yo no hice nada, Duxo! ¡No jodas! ¡Hermano, qué juego de mierda! ¡Cómo rebota el personaje! De aquí a aquí. Ni que fuera pelota. ¡Dale, bicho, avanza! A ver, súbele. ¡¿Cómo mierda?! Dale, Duxo. ¡Hermano, qué juego de mierda! ¿Vieron eso, Chad? ¿Qué es eso? ¡Huevo, me fui de skin a skin al mapa! ¡Suscríbete!